Queridos vecinos miraflorinos, me dirijo a ustedes para comentarles que ya hemos puesto a su disposición la cartilla con los impuestos para el año 2015. Esta cartilla que les ha llegado contiene una serie de explicaciones de cómo hay que pagar, las facilidades que existen. Gracias a los aportes como vecino, que nosotros podemos seguir haciendo las obras del distrito. Durante estos cuatro años hemos hecho muchísimas obras positivas, buenas, para ti y para el distrito de Miraflores, pero han sido gracias a ese gran amor que tienes tú y a ese gran aporte en pagar tu impuesto predial y tus arbitros oportunamente. Hemos invertido más de 58 millones de soles para lo que son pistas, veredas, en fin, para la realización de nuestro plan integral de ordenamiento vial. Gracias por confiar en nosotros, gracias por darnos ese mandato por cuatro años más y gracias por seguir aportando y haciendo que Miraflores sea esa ciudad que todos llevamos en el corazón.